Es terrible ver estas imágenes y saber una vez más que Angie Jibaja anda rodeada de gente violenta, de gente que ella misma confiesa acá en su declaración a la policía, que el dueño del departamento, el amigo que intentó violarla, que además estaba, vive en ese departamento junto a su pareja, junto a este hombre que está sin polo, con gorrita y que dice que evitó que la mataran, que también vive ahí, al parecer con su pareja, son, digamos, compañeros de vivienda. Ella dice que este señor toma mucho y que cada vez que toma la acosa sexualmente. Dice, en anteriores oportunidades Víctor Marcos Zamora Pajuela, de 59, ¿le ha agredido físico y psicológicamente? Sí, me ha agredido en varias oportunidades psicológicamente, pues me decía para tener sexo. Y dice, ¿por qué tiene ese tipo de actitudes violentas contra usted? Le preguntan a Angie y Angie dice que es porque es una persona egocéntrica y cuando toma se desconoce. ¿De qué manera le afecta el comportamiento de esta persona? Y dice, me siento muy mal porque ahora me he quedado en la calle. O sea, ella ahí tenía un techo donde dormir, pero al parecer este tipo, el dueño, el que le daba cobijo en ese departamento, parece que quería cobrarse de alguna forma el hospedaje que le daba a Angie Jibaja, que hace mucho tiempo, ya sabemos, no anda en buenos pasos. La vida de ella se le ha salido de las manos, no la tiene en control. Incluso la justicia le quitó la tenencia de sus hijos, que ahora los tiene Jean Paul Santamaría junto a Romina Gachoy. Entonces, ella ha venido en un espiral cada vez más descendente. Las imágenes que vimos hace unas semanas de ella en un fumadero en Chorrillos eran realmente lamentables, eran patéticas. Ver así como esta chica viene en franca decadencia hace mucho tiempo y que no aprendió nada de aquel momento grave que pasó cuando su vida estuvo en serio riesgo. Acuérdense que estuvo a punto de morir en el año 2020. Ella fue baleada por quien era, según ella, su abuelito, su amigo, y después salió a la luz que parecía que había una relación algo más que de amigos entre ellos y además la policía descubrió que los dos habían estado consumiendo droga cuando pasó este evento violento. Y a raíz de esto, de lo que ella ha pasado ahora en esto, donde evidentemente ella reconoce que había mucho consumo de alcohol y no sería raro que también habría allí consumo de drogas. No lo podemos asegurar porque aún no han sido dados a conocer los exámenes toxicológicos que se le han practicado, supongo, tanto al hombre que se le ha capturado como a Angie Jibaja. Definitivamente esta era, dice, le preguntan a Angie que si ella consume algún tipo de bebidas alcohólicas en exceso, sustancias tóxicas o medicamentos, y ella dice, tomo medicamentos psiquiátricos. Lo que hace tiempo nos viene diciendo y ella misma se engaña de esa manera. Siempre ha dicho, no, pero es que yo estoy en tratamiento psiquiátrico que tomo pastillas. Bueno, una persona que toma pastillas no está metida en un fumadero perdido por ahí y poniendo en serio riesgo su vida.